Bueno, la justificación de la ley de memoria histórica, una de sus justificaciones, es buscar a los desaparecidos de la guerra, del bando rojo, evidentemente. Bueno, pues eso tiene una explicación muy simple. Efectivamente, hay muchos abuelos de españoles de hoy que desaparecieron en la guerra. Claro, ¿sabéis por qué? Pues porque en las batallas que se libraron se pactaban treguas para enterrar a los muertos sobre el terreno para que no hubiese enfermedades contagiosas por la putrefacción de los cadáveres. Entonces, en el ejército nacional, el pater de la compañía, de la división, del regimiento, tomaba nota de los nombres de los que habían caído y cartografiaba, hacía un mapa de dónde estaban enterrados, donde se les había enterrado apresuradamente, en pleno frente, para que no hubiese transmisión de enfermedades. En el ejército rojo no había paterns, no había curas, entre otras cosas, porque los habían fusilado a todos. Había comisarios políticos. La misión de los comisarios políticos era estar a la espalda de los combatientes por si alguno, cuando veía un chapiri de la legión, una boina roja o una camisa azul, se cagaba en los pantalones y salía corriendo. Entonces, el comisario político le pegaba un tiro por huir. Y entonces se enterraban a sus muertos, pero no daban parte de dónde estaban. Y claro, no se sabe dónde están, por culpa de los comisarios políticos del ejército rojo. Cuando se podía, los muertos del ejército nacional enterrados sobre el terreno, la familia, con la información que el pater les había dado y el mapa de dónde habían sido enterrados, iban, exhumaban esos cadáveres y se los llevaban a sus pueblos. En el ejército rojo no se pudo hacer esto, porque no se sabía dónde estaban. Porque los comisarios políticos, todos ellos del Partido Comunista o de la CNTFAI, estaban muy ocupados en vigilar la pureza ideológica de los combatientes, sobre todo de los oficiales, y en disparar por la espalda a los soldados que ellos creían que tenían miedo, pero no en recuperar a sus muertos. Y efectivamente, hay muchos soldados del ejército rojo cuyos nietos y bisnietos hoy no saben dónde están. Pero la culpa no es de Franco, la culpa no es del régimen, la culpa es del Frente Popular y de los comisarios políticos que no daban parte de quiénes habían caído, dónde habían caído y dónde se les había enterrado. Por eso están desaparecidos, no porque los hiciera desaparecer el régimen de Franco. Esa es la explicación técnica, logística, de lo que pasó con esos desaparecidos que hoy andan todos diciendo, es que mi abuelo, es que mi bisabuelo, joder, tu abuelo y tu bisabuelo le pegó un tiro. Un comisario político le echó tierra encima como si fuera un perro y no se tomó la molestia de comunicarle a tu familia dónde estaba. Como si pasaba en el Ejército Nacional gracias al Pate. Esa es la razón de los desaparecidos. Esto no os lo van a contar en ninguna televisión.